Evidentemente lo más duro fue a la hora de decir que no los Juegos Olímpicos, porque es una vez cada cuatro años. Grand Slam, evidentemente, son torneos especiales, son torneos importantes, que solo hay cuatro de año, pero bueno, hay cada año. Y en este caso, pues, lo importante es competir cuando esté bien. Ya te dije el otro día que el tema, lo único que se ve perjudicado en este caso es el tema del ranking, que me puedo ir para atrás al perderme torneos importantes y que dan muchos puntos, pero a las alturas de mi carrera creo que es lo que debería ser menos importante. Lo mejor que puedo hacer para recuperar yo la rodilla y también de cara a tener una carrera, todo lo largo que a mí me gustaría, pues es volver cuando esté recuperado. No me llevará el tiempo que me lleve, no, 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 y de hoy, pues, como te he dicho, la temporada está bastante avanzada, está todo más o menos hecho, evidentemente hay gran torneos importantes que va a intentar estar, como la Copa Davis, si el capitán cuenta conmigo, y después el Master de Londres, en Shanghái, pero yo te digo, voy a estar siempre que la rodilla me diga que puedo estar, no por forzar, de hecho, ya me he perdido suficientes cosas importantes para mí este año, como los Juegos Olímpicos, Wimbledon, que ya que me han preparado, este ahora mismo el US Open, como para volver sin estar recuperado.